¿Qué niño es este que yace en el regazo de María? ¿A quién los ángeles cantan mientras en vela están los pastores? Él es Jesús el Rey, a quien cantaron los ángeles. Da, da alabanza y honra al niño de María. Porque en pesebre humilde está, donde ya se embuellecías nos. Es por amor que el verbo se hizo hombre, vivió entre nosotros. Él es Jesús el Rey, a quien cantaron los ángeles. Da, da alabanza y honra al niño de María. Traele oro, inciencio y mirra y dale ricos presentes. El Rey de Reyes la vida da, me tronadre en los corazones. Él es Jesús el Rey, a quien cantaron los ángeles. Da, da alabanza y honra al niño de María. Amén.